Mañana tiene lugar una jornada más del foro poético del Real Casino de Murcia. La mañana a las siete y media en el Salón de Exposiciones de la Planta Baja del Ayuntamiento de Murcia está teniendo lugar, como sabéis, una exposición que se llama La Expresión Versada y Pintada, dedicada a José María Falgas. Vamos a saludar al director de este foro poético del Real Casino de Murcia, que es Hipólito Romero. Hipólito Romero Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, Hipólito. Mañana tenemos este foro poético, una nueva edición más, con una serie de invitados y dedicado a la expresión versada y pintada, si no me equivoco. Efectivamente. Cada foro lleva un título distinto y participantes distintos, porque el foro poético no es una asociación, es un proyecto cultural que lleva funcionando desde hace cinco años y esta, concretamente, es la 47ª edición. que sale fuera del ámbito del Real Casino, para también manifestarse en otros edificios emblemáticos, como en este caso, pues el Ayuntamiento de Murcia, en su sala de exposiciones La Glorieta. Sí, porque habitualmente lo hacéis, Hipólito, en el Salón de Actos del Casino, ¿verdad? Habitualmente. Habitualmente en el Salón de Actos también se hace una vez al año en el Patio Azul del Real Casino de Murcia, pero también, lógicamente, como en este caso y el año pasado también se hizo en el Almudí, pues también, diríamos, se extrapola a otros sitios emblemáticos. Es un recital de poesía normalmente, aunque también abarca teatro, conferencias, en fin, el foro poético, diríamos, es un escaparate donde se pone de manifiesto para dar valor a la poesía, en general, en todos los sectores de la sociedad. Han participado, pues, de sectores de la universidad y de otros ámbitos, dentro y fuera de la región de Murcia. Fuera han venido de Granada, Madrid, Albacete, Asturias, en fin, ahora mismo, Almería también, y dentro de la región de Murcia, pues, Lorca, Cartagena, Yecla, Jomilla, Molina de Segura, en fin, que me deje alguno, pero vamos, en general, ya digo, lleva ya cinco años funcionando mes a mes durante cada curso, y al final del curso se edita un libro con la recopilación de todos los eventos, fotos, fotografías, antología literaria, de todos los participantes, con su currículum, etc., que está en la Biblioteca Regional, cada libro, ya digamos, sería el quinto libro en el mes de septiembre. Caramba, qué bien. Sí, efectivamente. Bueno, el recital de mañana, bueno, tiene una madrina, tiene una serie de recitales poéticos a cargo de diferentes personajes de la poesía murciana, y aparte, además, bueno, la colaboración de un pintor José María Falgas, y hasta música, incluso. Sí, siempre hay una actuación musical, la sección de la madrina, en este caso es Flavia Alejandra Rojo Pérez, que es argentina, es locutora de radio y presentadora de televisión, y van a recitar, pues, Vicente Cervera, catedrático de literatura hispanoamericana, Charo Guarino, doctora en filología clásica, y premio murciano del año 2017, Lucía Badía, licenciada en filología hispánica, y, bueno, la actuación musical será por el maestro Pedro Antonio Garrigós, concertista de guitarra, y el violinista Fran Martínez Vigueras. Yo creo que no se puede pedir más, espero que sea del agrado de todos, y entrada libre hasta completar aforo. Perfecto. Martínez Vigueras y Garrigós, ¿van a tocar juntos o cada uno por su lado? Van a tocar, efectivamente, primeramente, Pedro Antonio Garrigós, que es concertista de guitarra, tocará unas piezas, él solo, y luego, conjuntamente, al final, antes de terminar. Y otra cosa que quería decir, que es una sección que he puesto en el foro, y que tiene mucha aceptación, es el sorteo de libros autografiados, porque, lógicamente, alguien que ha escuchado a un poeta que posiblemente le haya gustado, le ha tocado un libro autografiado, eso ahí de su casa, pues tan contento, con ese recuerdo, ¿no? Claro que sí. Pero, ¿los conciertos van a ser juntos o por separado? No me has terminado de decírmelo. Sí, el concierto, en principio, va a ser separado. Pedro Antonio Garrigós tocará dos piezas aparte, y luego, al final, tocarán los dos juntos, que ya tienen tres o cuatro piezas que han preparado y serán interesantes. Ah, qué bonito. Bueno, pues todo esto, mañana, a las siete y media de la tarde, como decíamos, en el Salón de Exposiciones, en la Planta Baja del Ayuntamiento de Murcia. Gratuito, como decía Hipólito Romero Hidalgo, gratuito, hasta completar el aforo, efectivamente. Bueno, pues, Hipólito, Hipólito Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta jornada de mañana, la jornada que seguro va a ser bellísima, la expresión versada y pintada, y pintada por la presencia de José María Falcas, del gran pintor murciano José María Falcas. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias y un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.